Lo que sucedió en la pandemia, en el proceso creativo, fue bien mágico, honestamente. Antes de la pandemia yo no tenía colaboraciones. Bueno, tenía residentes y barros también y la verdad que me daba igual si lanzaba con colaboraciones o no. Y esto despertó, esto despertó. Yo no puedo ser el único que se está volviendo loco en esta pandemia. Los primeros 15 días fueron bastante intensos y de la manera que, como quien dice, empecé a ver la luz, fue aceptando la posibilidad de que a lo mejor lo que fue nunca será, que no es tan fácil así como decirlo, pero que tuve la suerte de irme con la medicina, que es la música, y empecé a llamar a colegas a ver cómo estaban. Por ejemplo, a Sting le dije, mira, ¿cómo estás? Volviéndome loco. Bueno, vamos a hacer algo de esto, porque esta locura nos tiene que llevar para algún lado. Y así empezó el proceso. Una canción que ya yo tenía, se la presenté y me dice, me gusta, pero yo le añadiría esto, esto y esto. Y bueno, pues lo trabajé, se lo envío, me dice, me encanta. Ahora, venga, la armonía. Y yo, bueno, pero aquí va la armonía, ¿por qué no me das tú una armonía? Y se dieron las cosas de una manera bien mágica. Y pues, mano, que somos amigos y en este momento, pues qué mejor que juntarnos para crear locuras. El disco se iba a llamar Movimiento. Mi gira, que ya comenzó en Puerto Rico, se llama Movimiento. Por obvias razones, yo dije que cambié el concepto, no me gusta. Es más, ya hasta cierto punto como que lo rechazo. Y de verdad que las cosas que sucedieron en la cuarentena, en el proceso creativo, pues simplemente se le han añadido tantos matices y de verdad emociones. Honestamente que hacía tiempo no tenía que lidiar con ellas. Pues aquí están. Inclusive unas emociones nuevas, porque la ansiedad fue un proceso interesante. Y me quiero desahogar ahí. Y ahí lo hemos dejado. Oye, Ricky, ¿cómo vislumbras este regreso del que todos hablamos, como la nueva normalidad? ¿De cómo van a ser los nuevos conciertos? Menos gente, menos aforo. No tengo idea. No tengo idea. Se me rompe la cabeza viendo cómo estamos. Yo creo que eventualmente somos humanos y somos mañosos. Vamos a buscar la manera. Por ejemplo, lo que es el deporte, lo que es la música, son eventos culturales. Eso viene en nuestro arena. Es muy difícil que podamos deshacer de algo tan nuestro, ¿sabes? Entonces, vamos a buscar la manera. Estoy seguro. Mientras tanto, mucho Zoom. Seguiremos cantando, cantándole a la vida y pasando mucho tiempo en los estudios. Pero imagínate yo tratando de imaginarme mi vida, estando en los escenarios desde los 11 años, sin la experiencia del en vivo. Pues claro que me descontrolo un poco y yo sé que volveremos a eso. ¿Sabes qué? Hay que volver a los básicos. Hay que volver a lo que decían las abuelitas. Come saludable, lávate las manos todo el día. Métase a bañar, cochino. O sea, todo eso es parte de lo que tenemos que hacer. Y lo más importante es la salud mental y que con precaución yo creo que lo más importante es buscar qué es lo que hace falta. Protegiendo al prójimo para uno estar bien. Dependiendo de dónde uno vive, yo creo que una caminata con distanciamiento es necesario. Siempre y cuando tú tengas tu mascarilla. Yo creo que tú tienes que saber que están protegidos. Tú estás mucho a vitamina D, mucho zinc. Y a comer bien, alimentarnos bien. Y si tú estás protegido, debemos tener miedo. Pero sí cauteloso. Y nunca ser arrogante con este tipo de cosas.